Música 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 ¿Qué es lo que es el Sicario? Mi patrón Usted tiene una misión ahí No, lo que usted diga, mi patrón, no estoy haciendo nada Me dio millón efectivo para ti solo Música Ahora mismo, espérenme allá, yo voy para allá ahora mismo Hély, está todo, dale para acá Espérenme Música Se mete conmigo en este barrio y con el patrón, tiene serio un problema, coño. Patrón, ya llegamos. Hey, patróncito. Pero tú te lo dices, patrón. Tranquilo, patrón. Déjame la luz, ¿qué es la puerta? Tengo la luz, para bomberos, se me liquidó. Míralo ahí. ¿Para bomberos? Sí, tú sabes, por ahí abajo. Entonces, ¿qué quieres que lleve con él? No, tráemelo amarrado para acá. ¿Cómo lo quieres? ¿Vivo o muerto? Vivo, vivo, vivo. Amarrado, vivo. Bien, entonces, patrón. ¿Está bien? El dinero te lo voy cuando lo resuelves. Bien, patrón, yo consigo ustedes. A ver más. Antes de la suya, traigo a su muchacho y yo. Tráigamelo bien. Tengo una visión contigo y te necesito la misma comida. ¿Tú te pareces a Freddy? ¿A Freddy? ¿A Freddy? ¿Digo a quién te parece? Al muerto. ¿Usted cree que te mata a mi boca? ¿Otú no sabe cómo que soy yo? Sí, este maldito feo, loco. No quiere tirar, no quiere tirar. Venga, que ustedes le van a buscar a ustedes. Ya, pero yo no paré a mí. No me ayudan ni nada. Ni se metan. Yo los conozco. Tranquilo, yo vengo contigo, oíte. El chino de mí. Venga, camine. ¿Ustedes quieren hablar con usted? ¿Quieren hablar contigo? Es por lo que yo hice, compadre. ¿Dejen hablar contigo? ¿Dónde está por aquí? Ay, mi madre. ¿En qué diablos se metió Filipuccio ahora? Dios mío. Mira dónde lo llevan. Mira dónde lo llevan. Ay, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué fue lo que yo hice ahora? Adiós que yo estoy querido. Venga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Traidor del diablo. Pujete la gallina. Pujete la gallina. Pujete la gallina. Pujete la gallina. Ya está bien, ya. Se entrego entonces. Si tú supieras. Si tú supieras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dímete. Me tienes tú la gallina ancha. No, pero este es. Este es. Pero ahora tiene huevo la gallina. Yo no tenía huevo. Yo no quería hacer huevo adentro. Yo no quería hacer huevo adentro. Yo no quería huevo adentro. Pero yo no quiero huevo adentro. Si. Me pongo un palo porque la gente corta la gallina. Me corta la gallina porque tu mujer ya ven que la cogí. Maricolazo. Ey, matame. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Es que tengo un baile de los demonios que no mata a nadie. No disparo a la pistola. No disparo a la pistola. Yo tengo un baile de los demonios. Ay, que la voy a la gallina. Se va, se va, se va de aquí. Que la voy a la gallina. Que la voy a la gallina. Que la voy a la gallina. El que se mete conmigo. Ñoño el sicario. Le va a ir mal. De que lo que. Oh. 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 Ah. Ja ja. Que lo que mi gente. Este es el primer capítulo de. El sicario ñoño. Si les gusta esta serie. Recuerden. Compartir este video. Dale me gusta. Y suscribirse a este canal. Mi gente. También al de Maifra. El de Wilson. El de Yuma. El de Yuma. El de Guasea. Tienen que suscribirse a todos esos canales. Mira. Mira como le dio un broma. Fíjate. Esto ta mató de Maggiña. Me lo tengo. Mi uno. No me tira con este. Me lo tengo. No me tira con este. Oye. Mi como distancia. Quema la cámara. Quema la cámara. Quema la cámara. Yo no tengo. Se encaquilla mucho. Ya. Toma. Fíjate. Venga. Hola venga. Hola venga. Poyllante de plomo. Poyllante de plomo. ¿Cuándo va a correr alrededor? ¿A dónde va el traidor? ¿A dónde va el traidor? ¿A dónde va? Oye, que se meta Maifel conmigo, te voy a quedar quemado los ojos con esta cosa